La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias continuó desde esta semana las visitas de campo para conocer el trabajo preventivo y operativo de los comités municipales de emergencia para atender en las comunidades la emergencia por el COVID. Se esperaría que se realicen las visitas a los cantones de la región Brunca durante febrero. Este tipo de visitas a los cantones también ha permitido hacer recorridos en tiendas y comercios, establecimientos públicos, parques, mercados para verificar la aplicación de protocolos sanitarios para salvaguardar la salud pública. Los acompañamientos a los comités municipales se mantendrán en el primer trimestre de 2021 para identificar buenas prácticas de prevención del COVID y poder ejecutarlas en otros cantones que comparten condiciones demográficas y sociales. Realmente estamos en un proceso de acompañamiento que nos permite identificar aquellas brechas que tienen que irse cerrando en los próximos meses, sobre todo ahora de cara al proceso de vacunación que avanzará paulatinamente y que nos llama a no bajar la guardia. Debemos entender eso muy claramente desde nuestras comunidades. El proceso de vacunación tiene que seguir acompañado de las medidas fuertes de mitigación que podemos desarrollar desde nuestra propia casa, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Además del Ministerio de Salud y los gestores de la CNE, a las reuniones se han integrado los encargados territoriales, el IFAM y las instituciones que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.